Con el juramento de ser libres o mártires, y nuestros grandes héroes en cada corazón. Cuando los expedicionarios del yate Granma desembarcaron el 2 de diciembre de 1956 en el oriente de Cuba, el hecho evidenció la decisión de reanudar la lucha por la independencia nacional. Navegaron durante siete días hasta quedar varados en el fango, en el lugar conocido por los cayuelos, a escasos dos kilómetros de Playa Las Coloradas. Justo en este lugar, una maqueta del yate Granma permanece majestuosa al frente del monumento que perpetúa la memoria del hecho histórico. Esta maqueta se trasladó para el 30 aniversario en el año 1986, para que las personas o los visitantes que lleguen hasta acá, tengan una similitud para poder observar. Es con escala natural, muy similar al original. La opcional de la instalación, es decir, del monumento, de mayor interés para el público es la maqueta. Vienen personas de todas partes, incluso visita internacional, no exactamente del público nacional. Y del público nacional están incluidos trabajadores, pioneros, es decir, es una cantidad de miles de personas que vienen con este interés. Le damos una explicación con respecto al original y entonces le damos la fundamentación de lo que representa esta maqueta. El yate Granma se convierte en símbolo para los cubanos y su sentido sobrepasa fronteras. Incluso la travesía que lo inmortaliza queda superado por la grandeza de su significado. Es que el Granma, como lo conocemos los cubanos, es sinónimo de proeza, de fe, de resistencia, de unidad y coraje. Tiene un significado histórico muy inmenso, muy grande, pues representa la valentía y la decisión patria que tenían Fidel y los 81 hombres que le acompañaban al desembarcar, al llegar a estas costas en una embarcación tan pequeña y en tan reducidos espacios, lograr llegar hasta acá y obtener lo que estaba ideado hasta ese momento por ellos. Lograr la revolución, lograr triunfar y darnos lo que hoy en día podemos tener como sociedad, como patria, como revolución. Es el yate Granma un símbolo de la gallardía de aquellos jóvenes que salieron desde Tuxpan en 1956, con el firme propósito de llegar, entrar y triunfar, para abrir así la última página de la historia por la liberación nacional, y que hoy es insignia del hecho que le da nombre a la provincia desde este sitio monumento nacional. Inés Castro Machado y Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!